El cultivo del olivo comenzó en el año 4000a. El olivo de crecimiento lento vive lo suficiente como para que valga la pena. El olivo, que ha sido llevado a las cocinas recolectando todos los componentes beneficiosos del suelo en el que ha estado durante miles de años, se ha utilizado con fines medicinales desde la antigüedad. La aceituna, que aporta increíbles beneficios a nuestro organismo con sus saludables ácidos grasos y numerosos componentes, es buena para muchos trastornos metabólicos cuando se consume regularmente. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de aceitunas? ¿Cuándo y cómo se debe consumir? Examinemos juntos. Puedes suscribirte gratis antes de saltarte los beneficios. Estamos aquí con un nuevo vídeo informativo todos los días. ¿Cuáles son los beneficios del consumo regular de aceitunas? La aceituna contiene mucho aceite, pero estos aceites son grasas saludables que se sabe que aumentan el colesterol bueno. Los antioxidantes que contiene asumen responsabilidades muy importantes en la prevención de enfermedades del corazón al impedir la oxidación del colesterol malo en el organismo. La aceituna, que contiene grasas saludables como omega 3 y 6, que protege la salud del corazón, reduce la formación de placa en los tejidos vasculares. Dado que contiene polifenoles que son efectivos para fortalecer la pared celular, aumenta la elasticidad de las paredes arteriales, lo que protege contra las enfermedades del corazón. Además, la aceituna es muy rica en ácidos grasos insaturados de calidad que equilibran la cantidad de azúcar en el organismo y controlan la forma en que el organismo la utiliza. En las personas con desequilibrio de azúcar en la sangre, las partículas de azúcar en sus cuerpos forman enlaces inapropiados con las células, haciéndolas inutilizables. Este proceso se llama glicación. Gracias a los ácidos grasos omega 3, que tienen propiedades antioxidantes en las aceitunas, reducen el proceso de formación de la glicación. Por otro lado, las aceitunas contienen altos niveles de antioxidantes. De esta manera, regula el sistema digestivo y asegura la calidad de los intestinos. También tiene probióticos, que son muy importantes para mantener la salud digestiva. Facilita la digestión protegiendo la flora intestinal. Su propiedad antibacteriana protege la pared del estómago al prevenir la propagación de una sustancia llamada helicobacter pylori, que vive en el estómago y causa úlceras estomacales. Oliva para un tejido óseo más sano. Las aceitunas contienen altos niveles de cal. La investigación ha demostrado que los compuestos fenólicos de las aceitunas previenen la pérdida y el daño óseo. Estos compuestos mejoran nuestra salud ósea al aumentar la cantidad de células que secretan hormonas para la formación ósea. Además, se ha demostrado en estudios que las dietas basadas en el aceite de oliva como fuente primaria de grasa son altamente efectivas para reducir el riesgo de enfermedades cognitivas como el Alzheimer y el Parkinson. Al mismo tiempo, uno de los alimentos más efectivos para fortalecer la inmunidad es la aceitun. Gracias a las vitaminas que contiene, casi todos los factores externos son buenos contra las enfermedades. El olivo, que contiene minerales muy beneficiosos para nuestra salud como hierro, potasio y cal. Aumenta la resistencia del organismo facilitando las actividades inmunitarias. Entonces, ¿hay algún daño en las aceitunas? En primer lugar, las aceitunas se separan según las distintas proporciones de sal en los mercados. Las variedades de aceitunas que contienen mucha sal pueden aumentar la presión arterial al acelerar la circulación sanguínea debido al sodio que contiene. Además, debido a la pulpa de las aceitunas, que tiene actividades beneficiosas para nuestro sistema digestivo, cuando se consume en exceso, puede causar algunos problemas digestivos al ocupar el sistema digestivo más de lo necesario. Por otro lado, como todos nosotros, las aceitunas tienen un cierto aporte calórico, y puede causar problemas de peso cuando se consume en exceso. Entonces, ¿cuántas aceitunas se deben consumir? Los expertos afirman que es ideal y beneficioso consumir de 5 a 10 aceitunas al día, lo que netre todos los tejidos del organismo y aporta beneficios muy importantes. A la luz de esta información, puedes añadir aceitunas a tu dieta y beneficiarte de sus beneficios a largo plazo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Mantente bien. Mantente informado.